Tenemos un video de Riverón hablando en Dajabón con relación al cierre de aquel lado del portón. Los haitianos no quieren que crucen ahora. Las autoridades de aquel lado no quieren que los haitianos vengan a comer. Le soldaron la puerta. Dicen, preferimos morirnos de hambre que llegara a ese país que nos están deportando. Muchos de ellos le harían un favor a la humanidad. Vamos a ver ese video. Habla. Vamos a ver el video, señor director. Usted lo tiene por ahí. Él lo ha soldado, ¿eh? Vamos a ver. Se deporten sus ciudadanos, sus compatriotas que están en territorio dominicano. Eso nosotros no se lo vamos a permitir. Hasta ahí llegan los amores de nosotros aquí. Se equivocaron medio a medio. Nosotros no podemos, no podemos, y esto es un llamado que le hago a nuestro presidente, no podemos aceptar chantaje de Haití. Estamos cansados. No podemos arrodillarnos hasta un pueblo desorganizado que no existe como país. Entonces, ellos quieren trazarnos pautas aquí a nosotros. Se equivocaron medio a medio. Se equivocaron medio a medio. Si ellos quieren que la frontera dure un mes paralizada, nosotros no tenemos problema. Ahora vamos a ver quién espera, quién dura más de los dos. Vamos a ver quién aguanta más de los dos. O ellos o nosotros. Vamos a ver quién dura más, Riverón. Mira, los huevos se van a dañar de este lado. El comercio. Los embutidores. Las varillas, el cemento. Óyeme, es que va a haber problema. Ahora, yo te voy a decir otra cosa. Yo he estado de acuerdo, muy de acuerdo, que los haitianos vengan para este país, que pasen todo, como lo dije ahorita en el comentario. Que pasen todo para acá, para ver si se acaba este relajo, porque nosotros los ciudadanos dominicanos no queremos, no tenemos los testículos para enfrentar la situación que nos están viviendo. Mira a los haitianos cómo la enfrentan. Prefieren morirse de hambre. Se trancan, mira, se atincheran. ¿Para qué lado? No. Ciérrame esa vaina. Le metieron soldadura a la puerta. Mira, mira, mira. Que no vamos a morir de hambre. Que no importa. Nos morimos de hambre, pero nos vamos a morir con dignidad. No vamos a comprarle un centavo. Mira, eso es lo que nos falta a nosotros, los dominicanos. Tener valor. ¿Por qué Haití está reboteado todavía a esta altura de juego? Y los gobiernos, ni los estados, ni nadie ha podido controlarlo. Porque se tiraron a las calles a protestar, a exigir. ¿Cómo comenzó eso? Con un problema con el precio de los combustibles. Sí, pero allá es la delincuencia que está arreglando, José. Pero aquí hay delincuentes. Delincuencia armada por los políticos. Ajá. Y los oligarcas de aquí. Eso se le fue. Se le fue de las manos. Se le fue a ese extremo. ¿Por qué? Porque comenzó como una protesta, comenzó el descontrol, y las autoridades nunca trataron de resolver ese problema. Y llegó a un punto ya, de lo que nosotros le estábamos diciendo a Luis Abinade, que podría comenzar como una poblada, si no detiene los problemas que se están dando en este país. Hola. Hola, buenas tardes. Bendiciones, David José. Saludos, saludos. Yo le envié esta mañana a una turista del vecino país de Suiza. No, 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 no se puede poner en televisión a esa mujer bañándose en la calle, en la romana. En la calle. Una haitiana. José, déjame decirte que yo estoy, muchas veces estoy de acuerdo contigo por ahora en desacuerdo. Los productores dominicanos lo que tienen que hacer es bajar un poquito los precios entonces para que no se les pierda y aguantar la producción, porque estamos pidiéndoles eso. Maestro, te voy a hablar, te voy a hablar con realidad. Si está bien. Hermano, te voy a hablar con realidad. Perdóname. José, José, estamos creando una nación paralela dentro de nuestro propio país y nos van a reventar por dentro. ¿Y? José, ya no se aguanta más. Los productores lo que tienen es que aguantarse un poco, hacer un poco de sacrificio por el pueblo, porque además ellos lo que quieren es dinero para ellos. No, 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 es que tú estás, tú estás divorciado del problema. Te estoy diciendo que la situación que se está dando en Haití, que dice Riverón, vamos a ver cuál aguanta más. Oye, me va a explotar el comercio dominicano en esa zona. Vamos a limpiar. ¡Os para ohhhhh!